CONTENTO QUE NUNCA, AHORA QUE ACABA DE SER PAPá. SÍ, ESTOY VIVIENDO UN MOMENTO BIEN BELLO, ESTA ETAPA DE DESPERTARME Y REFLEJARME EN UNA PERSONITA, ES UNA COSA QUE NO CAMBARÍA POR NADA, AHORA QUE ME VOY DE GIRA, LO METO AL CONGELADOR PARA QUE NO CREZCA, PARA QUE NO CREZCA NI UN INSTANTE, QUE ME ESPERE Mientras VUELVO, ESTE, NO LO CAMBARÍA POR NADA, AHORA QUE ME VOY DE LLEGARON SOLOS, PORQUE INVITARON AL GUERO CASTRO, QUE ESTÁ A PUNTO DE ESTRENAR NOVELA AQUÍ EN UNIVISÓN. CREO QUE SE CONJUNÓ UN BUEN EQUIPO, LA HISTORIA, COMO LES DIGO, ES DURA, AHÍ ESPERO QUE NO SE ME ESPANTEN Y QUE LA RECIBAN FUERTE EN SU CASA, Y BUENO, CON MÚSICA TAMBIÉN INCREÍBLE, COMO LA DE CAMILA, UNO DE LOS TEMAS DE LA NOVELA, QUE LOS INVITARON A VENIR A ESCUCHARLOS. EL GUERO LLEGÓ ACOMPAÑADO DE SUS HIJAS, INCLUYENDO A SOFÍA CASTRO. VINE DE VACACIONES CON MI PAPÁ, ME VINE DE VACACIONES CON MIS DOS HERMANAS TAMBIÉN, Y BUENO, ESPERANDO QUE PRONTO ME VENGA A ESTUDIAR UNOS AÑOS POR ACÁ, PERO PUS YA VENEMOS QUÉ PASA. ESTÁ COQUETEANDO HOLLYWOOD? QUIÉN SABE. YA VEREMOS, DIJO EL CIEGO. ESTE FUE UN DÍA LLENO DE CELEBRIDADES, MÚSICA, DIVERSIÓN Y EUFORIA, TAL COMO NOS GUSTA A LOS ANGELINOS. QUÉ TAL, ESTE SÍ QUE FUE UN VERDADERO FIESTON. OIGAN, Y YO POR LO PRONTO ME DESPIDO DESDE LOS ANGELES CHICOS Y SEGUIMOS CON MÁS, AQUÍ EN DESPIERTA AMÉRICA.